Llora Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado Hey tú, muchachita de mi vida Dame un beso Alzaria, tus lágrimas ya no me engañan Ricos Ricos Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré E iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste Ven, dame un beso Eso Ah Carmin, ese rumor en tus mejillas, carmin, que ya no puedes ocultar, carmin, mira que hiciste con tu vida, carmin, has confundido tu razón. Noches perdidas, mañanas sin sol, horas fingidas con algún señor, besos pagados, caricias que no podrás borrar. Y del amor de tu vida que fue, tus ilusiones de niña mujer, te has engañado, has dejado morir tus sueños. ¡Rico! Vivo esperándote, carmin, mi pequeña, siempre te amaré. Canto escuchar tu voz, canto mirar tus ojos, canto sentir tu piel, no puedo ya olvidarte. Y aunque pequeña estás, es grande el sentimiento, que me hizo comprender, que tú eras para mí. Mi pequeño amor, nunca te olvidaré. Mi pequeño amor, a tu lado estaré. Mi pequeño amor, no llores más por mí. Mi pequeño amor, yo siempre te amaré. Busca un besito, sabrosito. Eso. Cuando te conocí, no quise ni pensarlo Pero algo entre los dos, nació sin intentarlo Quise decirte adiós, más al mirar tus ojos Tus lágrimas de amor, me ataron junto a ti Mi pequeño amor, nunca te olvidaré Mi pequeño amor, a tu lado estaré Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré Mi pequeña, te dejo mi corazón Mi pequeño amor, no llores más por mí